Nos acompaña Alberto Morán, director comercial de AORGI. Hola Alberto, AORGI está apostando por el formato de franquicia desde principios de 2012 y ya contáis con dos franquiciados, los dos en Andalucía. ¿Cuáles son vuestros planes en este formato? Nosotros lanzamos el proyecto de las franquicias aproximadamente en mayo de este año. Ya hemos abierto dos, tenemos planes para probablemente en corto plazo abrir por lo menos otras dos y la idea es en los próximos años alcanzar aproximadamente unos 50 centros franquiciados. ¿Está teniendo buena acogida el proyecto? ¿Os han enviado muchas propuestas? Pues te puedo decir sinceramente que habremos recibido más de 100 solicitudes. Hay muchísima gente interesada, tanto del sector como de fuera de él. Lo que sí es cierto es que con la situación económica del país y la situación de las entidades financieras, la gente se está encontrando un escollo a la hora de financiar la inversión. Es cierto que tenemos con el Banco Popular negociado unas facilidades de financiación, pero también es cierto que la situación es la que es y no es todo lo fácil que debiera obtener financiación para emprendedores. ¿Queréis concentrar la franquicia en algunas zonas determinadas o queréis cubrir toda España? Bueno, la idea de abrir el proyecto de franquicias era conseguir una presencia nacional, como enseña Urgi. Hay unas zonas que están reservadas, que son Madrid, Barcelona, área metropolitana, y un radio de 20 kilómetros alrededor de cada uno de nuestros centros. Con la franquicia o con centros propios queremos cubrir toda España en un plazo relativamente corto de tiempo. Hablabas de 50 centros franquiciados como objetivo. ¿Y cuál es la meta, digamos, el número de centros en total, entre propios y franquiciados? Bueno, por los estudios que tenemos calculamos que el objetivo sería tener en el total nacional, excluyendo Canarias, lo que sería entre 100 y 120 centros. ¿Para en qué año, cuándo es el horizonte que os planteáis como meta? Lo que sería la parte de centros propios, que pensamos que la vamos a cubrir, como anunciamos hace un par de años, en el año 2015. Es decir, que llegaríamos a tener ya en el año 2015 como mínimo 50 centros propios. Los centros franquiciados depende un poco de lo que hemos comentado antes, de las facilidades de financiación que tengan los emprendedores y del éxito de la franquicia que de momento creemos que está teniendo muy buena acogida. Y por último, ¿cómo ha ido el año para Urgi? ¿Cómo ha ido 2012? 2012, yo creo que ha tenido un antes y un después con el tema de la subida del IVA. Hasta el mes de agosto, nosotros, Urgi, tenía una tendencia positiva, como en los años anteriores. A partir de la subida del IVA, si creemos que el mes de septiembre ha sido muy difícil, básicamente centrado en lo que sería el neumático. Creemos que la gente está posponiendo o no está cambiando en lo necesario los neumáticos. ¿Y para 2013, qué se puede esperar? Pues el 2013, en términos generales o macroeconómicos, yo creo que todo el mundo piensa que hasta el verano va a ser complicado. A partir del verano se espera una ligera mejoría. Ya en cuanto empresa particular, pues nosotros pretendemos o pensamos que podemos recuperar la senda de crecimiento desde principios del 2013. Muy bien, pues muchas gracias Alberto. Gracias a ti.